buenas tardes amigos nos encontramos en una producción más de vídeo en vivo y en directo aquí con nuestro amigo rancherito que lo están preparando ahí para que se vea calidad en el vídeo como está rancherito bien ya un vídeo más sí pues gracias ya se nos dio el tiempo para empezar a trabajar bonito día verdad no pues nítido aquí estamos en el rancho pues es un lugar bien bonito y pues calidad en dios de que sí esperemos en dios de que de que la gente le vaya a gustar nuestro trabajo verdad y pues aquí también tenemos a compa reinaldo que también es el dueto que ya estamos trabajado exactamente pues primero dios esperemos ahorita vamos a preparar como una la primera escena la vamos a grabar ya en unos instantes estás listo ya ya te maquillaron parte del proceso verdad a vos casi no te gusta que te maquillen porque porque se burlan de vos y todo pero es parte de de una producción como dijo cristian nodal es parte de la fama lo que uno tiene que hacer para ser famoso todo lo que uno hace con tal de ser famoso dice así es bueno vamos a pasarle este a david entonces para que él haga allá están este vas a ir a allá están como se llama perdón reinaldo choco reinaldo choco reinaldo entonces ya en plena sesión también de maquillaje y pues aquí estamos preparando todo lo que la producción de este vídeo pero es parte del del proceso los muchachos no tienen que sentirse mal verdad por esto para que no les para quitarle un poquito lo que es el brillo en la cara en realidad este polvo ni color bien verdad bueno ahí está nuestro amigo david entonces vamos a empezar entonces la del rodaje de esta producción de que hacemos con mucho esfuerzo porque debo decirles te mande la canción conectarte al aparatito antes de él que dice bueno entonces rancherito vamos a hacer una una toma saludo amigos ya nos están maltratando ya pónganse en busca para que no se vean feos saludo amigos este mi amor como estas verdad pues si mi amor como estas pues si mi amor como estas pues si mi amor como estas pues yo aquí estoy en el rancho te extraño mucho aquí extrañándote mucho mi amor y tú cómo estás así vamos de nuevo listo acción y yo aquí estoy en el rancho te extraño mucho mi corazón ahí está ahí está ahí está va esta toma nos va a servir muy bien entonces vos seguí hablando seguí hablando yo vengo aquí con reinaldo diciéndonos mamás vení acá vení acá vení acá saca la camisa de reinaldo saca la camisa de 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 entonces vení bajando de esta casa reinaldo de esta casa vení bajando ¿cuántos conectados tenemos david? tenemos 2600 personas conectadas entonces vas a bajar aquí bajas ahí y te vas para allá mira entonces desde aquí vas a ver el rancherito ahí está ese ahí está el rancherito acción ahí quedémonos ahí quedamos ahí quedate ahí quedate saludos Nayeli oye ahí quedate ahí quedate mira pues aquí vení aquí vení aquí vení aquí ahí está caminaste un poquito para acá arranchevito con que ahí estás así esas palabras arranchevito con que ahí estás así arranchevito con que ahí estás así acción arranchevito con que ahí estás vamos caminaste caminaste a él saludos saludones compa Bryan saludones saludones ajá ajá mirá pues vas a decir francherito con quien estás hablando así yo vas y te vas a hacer no vos te vas a hacer dit no 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 물�o solo guardas el teléfono no no hay que así camina un poquito desde aquí desde aquí francherito con quien estás hablando pero así fuerte vamos a la cuenta acción hablando nos salimos de este lado nos salimos al frente atrás la misma la misma para allá lo mismo lo mismo venís caminando acción francherito con quien estás hablando me llega saludo roxy saludo saludo se lo van es para roxy con una tía reinaldo tranquilo con una tía reinaldo tranquilo venimos aquí venís entrando venís entrando venís entrando venís entrando acción con una tía compa reinaldo tranquilo saludo saludo presen presen saludones venís entrando con una tía compa reinaldo tranquilo hombre ahí estamos ahí estamos ahí está corte muy bien esa está buena ahora vamos dice a mí no me engañas a mí no me engañas a mí no me engañas a mí no me dices mentiras a mí no me dices mentiras a mí no me vas a mentir a mí no me vas a mentir pero ya no gritando a mí no me vas a mentir a mí no me vas a mentir sé bien que con ella estás hablando a mí no me vas a mentir yo sé bien con quién estás hablando perfecto vas a hacer la misma escena voy a ver vamos de nuevo acción a mí no me vas a mentir yo sé bien con quién estás hablando perfecto vas a hacer la misma escena, vas a hacer la misma escena mirándolo a él y vas a decir lo mismo míralo a él, míralo a él acción otra vez otra vez acción acción a mí no me vas a mentir, yo sé bien con quién estás hablando corte ahora vamos con rancherito bueno, sí con ella estoy hablando bueno, sí con ella estoy hablando ¿cuál es tu problema? ¿ya? ¿a qué es un mismo digo o algo diferente? sí, bueno está bien, con ella estoy hablando va, está bien mi compa Reinaldo, sí estoy hablando con ella así, vamos 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 a la cuenta de acción va, está bien mi compa Reinaldo, con ella estoy hablando corte está bien ahora, ahora decís vos Reinaldo este ¿sabes qué compa? aclaremos esto de una buena vez ¿ya? ¿sabes qué compa? ¿sabes qué compa? o como chatino, como que rosa ¿sabes qué compa? hablemos esto de una... ¿cómo? aclaremos esto de una buena vez pues hablemos vas a decir vos ¿ya? ok acción ¿sabes qué compa? acción ¿sabes qué compa? aclaremos esto de una buena vez va vos vas a decir pues ya dijo compa hablemos ahí pues ya dijo compa hablemos yo voy a ver desde aquí va, pues ya dijo compa hablemos me gustaría me gustaría que que los dos estén así una escena aquí ¿verdad? renalo vení para acá entonces vamos a hacer una toma de varias tomas que vamos a hacer este aquí ¿verdad? no me voy del otro lado ¿sabes qué? anda pues patrón ¿cómo estamos amigos? saludos espero que hay muchas hormigas aquí estamos amigos este trabajando un día muy bonito que estamos disfrutando aquí estamos en tactica en la granja muchas gracias a los amigos al restaurante de la granja por permitirnos siempre venir a hacer unos trabajos por acá y pues aquí aquí estamos produciendo este video que yo sé que les va a gustar a muchos a muchos también les está divirtiendo pero esa sí es la vida si no hay diversión no hay vida mucha aquí hay cosas buenas hay cosas malas estamos hechos de acero la verdad nos aguantamos todo lo que ustedes quieran decir así que un abrazo a todos y ahorita vamos a grabar lo que es la canción vamos a hacer una toma abierta miren esto si saben la canción mami chá ay pues con eso supuestamente ya lo había gastado saluditos ahí a las personas que te están mencionando Reinaldo saludos a los 15es hay cientos de personas que están ahí pidiendo ahí que les des un saludito ahí saludos amigos aquí estamos bien contentos bien alegres con el amigo Rancherito pues vamos a lanzar esta canción que seguro que les va a gustar saluditos ok ok vamos a repetir la canción vamos a repetirla de nuevo todavía no lo he lecido ya está la cantada ya está la cantada ya ya son los de acción y 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 cuando yo no estoy, tú la acaricias y besas Que le prometes mil cosas, cosas que yo no he de darle Te pido que ya no le hable, dime tú que le contestas Mira Reinaldo, hablemos de hombre a hombre Cuando la tengo en mis brazos, sin querer dices tu nombre Y yo no quiero perderla, por mucho que tú le llores Tal vez te parezca tonto, lo que voy a proponerte Vamos a amarla los dos, aunque la sangre más nos cueste Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor Al perderla toda tu ausencia nos mata Vamos a amarla los dos, yo no vivía sin verla Vamos a amarla los dos, yo nací para quererla Oye Reinaldo, cuando la tengo a mi lado La siento mucho, muy mía, y por ella muy amada Aunque un poco distraída, tal vez extrañe tus manos Tal vez extrañe tus besos, pero los dos nos amamos Rancherito, con tu acaricio, te suelto Te voy a jurar que es feliz Y es verdad lo que te cuento Pero después triste y llora Pero realmente te presiento Tal vez me parezca tonto Lo que voy a proponerte Vamos a amarla los dos Aunque la sangre más nos cueste Vamos a amarla los dos, los dos, los dos Es mejor tener un pedacito de su alma Es mejor compartirnos este amor Al perderla toda tu ausencia nos mata Vamos a amarla los dos, yo no vivía sin verla Vamos a amarla los dos, yo nací para quererla Vamos a amarla los dos, yo no vivía sin verla Vamos a amarla los dos, yo no vivía sin verla Patrón, de ahí el despido a la gente de la transmisión Ya se está acabando la pila ¿Cuántas tenemos de pilas? Dos Dos por ciento Bueno, vamos a seguir grabando amigos Ahí luego les compartimos Bueno, vamos a seguir grabando amigos Aquí el teléfono de mi amigo ¿Cómo se llama? ¿David? ¿Qué hora no llega hasta aquí? Claro Bueno Vamos a despedirnos Lamentablemente el teléfono de mi amigo David Está caducando, ya no tiene carga Cualquier cosa arreglense con él No conmigo Vamos a seguir grabando De cualquier forma pues queremos Hacer algunas tomas que sean sorpresa Para todos ustedes Saludos Gracias 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 Gracias.